... Buenas tardes, bienvenidos una semana más al programa deportivo El Silbato, como siempre decimos, una apuesta de telecable por la información deportiva local y de calidad. Las 4 y 18 estamos en directo, como siempre, y en alta definición. Acaban de presenciar en sus pantallas ese empate a 3 del Club Deportivo Utrera con el Coria, un puntito más que sirve para que los pupilos de Miguel Ángel Montoya permanezcan en tercera división un año más, pero debatiremos sobre eso en la segunda parte y en esta primera parte vamos a debatir sobre una carrera que sus mismos organizadores catalogan como la carrera más divertida del año. Bueno, para ello, como siempre, nos acompaña Javier Teruel, editor de la página web de Noticias Utrera al Día. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Antonio. Y, por supuesto, Miguel Muñoz, editor de la revista Decana, que da nombre a este programa, El Silbato. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Antonio. Presentarle ya también a nuestro invitado, Dionisio Delgado, organizador de esta carrera. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, Dionisio, primera pregunta casi obligada. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta carrera. Bueno, pues esta es una carrera que se diferencia de las tradicionales carreras, las que le llaman carreras populares, las que se celebran por las avenidas y calles de las distintas poblaciones, y también se diferencia mucho del campo a través. Esta carrera se celebra en terreno, es similar a la de campo a través en cuanto al recorrido en kilometraje y demás, pero luego se acompaña de una serie de obstáculos con cierta dificultad para ponérselo un poquito más difícil a la gente. Y a la vez, esos obstáculos no son unos obstáculos así muy normales, sino obstáculos de barro, de agua, en fin, de hacer que el participante se lo pase lo más divertido posible. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Estamos hablando que esta edición va a tener 7.800 metros. La prueba consta de una primera vuelta de 2.600 metros, incluidos los obstáculos, el paso por los obstáculos, ya que los obstáculos están ubicados en lo que denominamos la zona de salida y meta. Allí están centralizados todos los obstáculos, que van a ser un total entre 18 y 20 obstáculos, y, como decía, la primera vuelta sea un 2.600, incluido el paso por los obstáculos, y la segunda vuelta de 5.200 metros, incluido también el paso por los obstáculos, en total 7.800 metros, y unas 36 o 40 obstáculos que tendrán que pasar. ¿Hay descansos entre primera vuelta, segunda vuelta? No, 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 es todo del tirón, todo del tirón, desde que se dé el inicio de la prueba hasta que llegue el último participante. Perfecto, Javi. Nada, yo ya la he visto en alguna que otra edición, porque estamos en qué edición ya, Johnny? Estamos en la quinta edición y para este año no va a tener nada que ver prácticamente con la primera, segunda y tercera edición, en nada, se va a aparecer. Ya el año pasado, si la prueba adquirió el nivel que queremos que coja, y este año va a ser mucho mejor en cuanto a la calidad y cantidad de obstáculos. ¿En qué aspecto concreto ha mejorado? Concretamente va a mejorar en la participación. La mayor participación, pues también el esfuerzo va a ser por parte de la organización mayor y en ofrecer novedosos obstáculos, un poquito más difíciles, siempre los obstáculos que nosotros en otros eventos por ahí ponen obstáculos muy difíciles, que una persona normal es casi imposible que lo pase, ¿no? Porque si te ponen una pared vertical de dos metros... Bueno, porque al decir una persona normal, porque tú quieres, ¿no? Vosotros la organización creéis que esta carrera la pueda correr cualquiera, ¿no? Tanto un profesional como una persona... Porque la pueda correr cualquier persona que con cierta asiduidad hace cualquier tipo de deporte, no tiene por qué ser el correr, porque la pueden hacer atrotando, descansa un poquito, va andando y los obstáculos los pasa como mejor pueda. Sí es verdad que este año los obstáculos van a ser un poquito más duros, un poquito más difíciles, porque, por ejemplo, vamos a tener una montaña de neumáticos, que son neumáticos de maquinaria pesada, maquinaria que la rueda mide, yo que sé, dos metros y pico de alta cada rueda, o sea, vamos a tener una colaboración que nos va a proporcionar ese tipo de neumáticos, ese tipo de rueda, entonces ese sí está un poquito más duro, pero nunca que no lo pueda pasar, por ejemplo, hay una señora, que no recuerdo ahora de qué población es, de 55 años apuntada, y luego las demás pues son de barro, agua, reptar bajo alambrada, un par de obstáculos verticales, pero siempre bien montados, que no suponen peligrosidad para el participante, que eso también es muy importante, no podemos poner cualquier tipo de obstáculo, que alguien se resbale un pie y se clave un pincho, se clave lo que sea, en fin, que los obstáculos son un poquito más difíciles que en años anteriores, el nivel de la carrera ya va adquiriendo lo que nosotros pretendemos, pero asequible y que sea divertido para todos. En la carrera se apuntan muchos grupos, ¿no, Dionísio? La mayoría. De grupos de bomberos, ¿no? Llega a haber grupos de militares, grupos de... Efectivamente, efectivamente, este año tenemos una novedad que todavía no puedo decir la cantidad porque hasta el día 27 no cierran las personas que están haciendo las inscripciones de unos grupos muy importantes que van a venir de la Navy, de la base aérea de Morón, los americanos que están ahí esperando desplazarse para un sitio y a otro, a los conflictos que sabemos todos, y entonces a ellos les ha gustado mucho la prueba, y entonces hay una persona que se está encargando de hacer unas inscripciones allí, hacer las inscripciones. Entonces, no sé la cantidad, pero me hablaban de cerca de 100 participantes. Entonces, como tú decías, muy acertadamente, los grupos es lo que más predomina en esta prueba, y sobre todo no los grupos de corredores habituales. No, no, o grupos de amigos mismos, chicos y chicas. Y de gente de gimnasio, mucha gente de gimnasio. Tenemos una mucha participación este año de la provincia de Cádiz, del puerto de Santa María, de San Fernando, del propio Cádiz, gente que viene desde Córdoba, de La Carlota, había dos inscripciones que la he visto ahora mismo. Viene de Atarfe, de Granada, vienen dos hermanos, digo dos hermanos porque son los mismos apellidos, y viene gente de Jaén, en fin, de Huelva viene mucha gente también, y lo que está frenado un poquito más es la gente de Sevilla, pero ha sido, yo creo que es por la feria, por la feria, y en esta semana, yo creo que va a ser importante para llegar a un buen número de participantes. ¿Qué número de participantes tienen ya? Ahora mismo, respecto al año anterior, el año pasado no llegamos a 600, ahora están inscritos el doble que el año pasado, mirando, había faltan para la prueba, el doble que el año pasado. Pero yo creo que puede haber algunos frenazos y demás, que no vamos a llegar a 1.200 ni mucho menos, pero yo creo que puede andar sobre sus 700, 800 participantes. ¿Podría Dionisar el precio de la inscripción, tanto a personas individuales como a los grupos? Sí, 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 porque sería interesante. Sí, claro, por supuesto, las inscripciones están abiertas hasta el día 30, precio ordinario, que son 12 euros para grupo, y 14, perdón, 14 para grupo y 16 para individual. Es el precio. Si tú le metes la pluma y ajustas la cuenta, lo que vale un participante, es un precio baratísimo. Este tipo de eventos están todos en 30 y tantos euros la inscripción. ¿Hay avituallamiento en la carrera? Por supuesto, avituallamiento va a haber de agua en salida, luego va a haber uno, dos, tres puestos de agua más, y luego en meta habrá avituallamiento de agua, su cervecita, ahora se estila sin alcohol, la Radler de Cruzcampo, lo suelto ya como gran colaborador de todos los años, y también fruta y algunas otras cosillas más. Por supuesto, su camiseta de recuerdo, su mochila y otras cositas más que algunos colaboradores y que nosotros vamos a comprar para que se lleven un buen recuerdo de su participación. Bueno, y explícame un poco el nombre Citius Fortius Runners. Pues el corredor más fuerte y más rápido, simplemente así. Le estábamos buscando un nombre más nuestro, ¿no? Pero ahora se estila mucho las frases en inglés y cosas así, aunque esta tiene en inglés y lo que no es en inglés, ¿no? Pero que hay mucho ahora, la palabra runner es... La palabra runner, vamos, para todo. Antes decíamos correr y jogging, y ahora después, ahora, runner. Para todos, no somos runners. Hasta footing. Exactamente. Hasta footing ya era una palabra en inglés, que ya creo que sí está en la Real Academia, lo ha aprobado, pero últimamente ahora, pues, denominan a los corredores como runner. Y en fin, nosotros pusimos Citius Fortius Runner como corredor más rápido y más fuerte. ¿De qué manera colabora Dionísio el Ayuntamiento? El Ayuntamiento de Utrera siempre ha colaborado ahora en esta nueva legislatura, en nuestra... con otro color político, nos ha prometido que va a colaborar también. El Ayuntamiento de Utrera siempre ha colaborado. Y ahora el concejal de deporte, las cosas hay que decirle como son, me ha dicho que sí, que van a participar. Hemos tramitado ya todas las solicitudes de lo que le vamos a pedir, pero prácticamente es poquito lo que le vamos a pedir. Para no molestar mucho, hombre, porque sabemos que hay que, tienen que atender también a otras entidades y demás. Pero el Ayuntamiento de Utrera siempre, siempre ha colaborado. Y esperemos que este año, que así nos lo han prometido, así sea también. También, claro, colaborarán, porque eso da nombre a Utrera. Utrera, hombre, es que la prueba... No sé cuántas visitas tenían algunos vídeos de la prueba nuestra y cuántos amigos y cuántos siguen en Facebook, pero la prueba es una publicidad de Utrera hacia el exterior. La prueba supone, por ejemplo, a un componente del club, que es mi hijo, concretamente, estaba en Ciudad Real ayer y antes de ayer, que había una prueba extrema de esta, similar a esta, y estaba entregando unos dorsales de invitación a los primeros clasificados. Entonces, allí mismo ya, si ahora pinchamos carrera extrema de Valdepeña, se ve que han venido desde Utrera a presenciar nuestras pruebas y que van a otorgar un dorsal a los primeros clasificados, etcétera, etcétera. La publicidad que se hace de nuestra población, cuando las cosas se hacen bien, es positiva toda. Y luego la repercusión que tiene en que, si vienen 600 corredores, vamos a poner, nada más, y vienen acompañados y hacen unos gastos en los restaurantes, en los bares, en la gasolinera que le echa al salir de aquí porque no tiene combustible bastante, las cosas bien organizadas suponen una cosa muy positiva y Utrera se está vendiendo muy bien en muchos eventos bien organizados. Otro, desgraciadamente, a lo mejor no, por lo que sea, por la falta de experiencia, por lo que sea, no se han hecho bien y eso sí perjudica. Pero cuando se hacen bien, que creemos que se está haciendo bien hasta ahora, pues es un beneficio importante. El año pasado lo hiciste en abril, ¿no? No, ese fue el año anterior. El año pasado. Es que otro de los hándicap que tenemos es el buscarle fecha. Claro, por las carreras que hay en otros sitios. Entonces, bueno, ¿cómo fue el año pasado? El 17 de mayo y este año el 8. Porque es que coincide, tenemos que tener en cuenta también las ferias de Sevilla que tiene mucho tirón. Un 30% pueden ser sevillanos de capital y de poblaciones limítrofes. Entonces, es difícil buscar las fechas. Luego también tenemos que tener en cuenta la Semana Santa. La semana anterior, el domingo anterior a la Feria Sevilla tampoco se puede poner porque ya es feria. Ya está en feria. Ni el último domingo, porque es que está la gente un poquito reventadita de la feria, ¿no? Entonces, es difícil. Lo que tienes que buscar también es que si el Rocío, casi lo otro. Ah, bueno, y aparte de lo que tú decías, el montón de carreras que hay a lo largo de los fines de semana en las poblaciones, no de Sevilla, sino de toda Andalucía. Yo recuerdo el año pasado que te coincidieron dos o tres carreras en Sevilla y en diferentes lugares. Y hace dos años, o tres, la carrera de la mujer, que tiene mucho tirón, pero una vez que tú pones ya un... estás en el calendario, no te puedes mover muy arriba, muy abajo. Tampoco dice, bueno, y bueno, ¿y por qué no lo ponemos como el primer año que fue en octubre? ¿Por qué no lo ponemos en enero? Hombre, en enero se la puede poner, pero ¿qué puede pasar en enero? Que nos vengan diez días de lluvia... Que el principal obstáculo venga de arriba. Diez días de lluvia y la gente haga de, uh, yo como voy a ir allí con el frío que hace, el barro encima... Entonces tenemos que buscar... Tiene que hacer un tiempo como el que hace. Que nos asegure, más o menos, que quizá vaya a hacer calor, porque ha cambiado en esto, ya a partir de hoy está pegando fuerte, que nos asegure, más o menos, una temperatura agradable y demás. ¿Hay algún aliciente para el vencedor económico? Sí, una pequeña cantidad económica si hay para los tres primeros de tanto hombres como mujeres. Igual, tanto al hombre como a la mujer, la misma cantidad. Y luego, pues, la satisfacción del deber cumplido de haber sido el primero, ¿no? Pero vamos, que este tipo de eventos... Es más simbólico que otra cosa, ¿no? Lo disputan, exactamente. Lo disputan, lo disputan, digamos, 30 o 40 personas. Sí, claro. Salen a disputarlo, porque tú lo has visto otros años y salen a tope para intentar ganar o coger los primeros puestos. Pero los demás, los demás van a su aire. ¿Vienen algunos? Sí, tenemos al inscrito ya al vencedor del año pasado. Eso te voy a preguntar si los vencedores del año pasado están ya inscritos. Ya he visto al vencedor masculino, Mario, que es un bombero de Ubrique. Yo me acuerdo de eso. Pero está inscrito por el Club Olimpo de Cádiz, creo que está inscrito. Mario es el vencedor del año pasado. En fin, hasta última hora no se apunta mucha gente. Los dos de Atarfe no sé cómo son, porque en este mundillo de las carreras de obstáculos todavía no domino a los primeros espadas, porque claro, es muy amplio. Ya en España esto se ha abierto muchísimo y lo mismo hay una prueba en Salamanca y los dos granadinos estos... Pero vamos, si vienen de Atarfe vienen a disputarla seguro. Ellos no vienen a... Vienen de Jaén también gente, ya te he dicho, que vienen de gente de muy... Y el que menos te lo espera, un buen corredor popular, que sea de los buenos buenos, se mete entre los primeros seguros. Pero claro, que ya va habiendo un verdadero especialista en el tema. ¿Qué tiene que tener un atleta para... Hombre, es que... Los tres primeros. Esta gente, primero, la condición física, porque es que ten en cuenta que el mismo corre, que tiene que trepar, que tiene que tirar de brazos, que tiene que tirar... que hace un vertical, un obstáculo vertical, que... Yo he recordado hace tres años aproximadamente que coincidió con un... con que no había liga y lo disputaron la mayoría de los futbolistas del Club Deportivo Utrera, no sé si te acuerdas. Sí, y claro. Lo que pasa es que ahora coinciden y no, no podía hacerlo. Entre ellos. Exactamente. Pero vamos que él salió a darse el paseo y vestido con los colores que él le gusta también y vestido y disfrazado y la mayoría de la gente sale a divertirse. Hombre, qué decir, no sé, Antonio, si tú lo sabes, que muchos van disfrazados, como ya has visto las fotos, van grupos con su disfraz. Lo queríamos enseñar porque tenemos aquí el cartel de promoción y que también lleva lleva esa frase de la carrera más divertida del año. Efectivamente, eso fue una frase que a uno se le ocurrió poner y la seguimos manteniendo. Sí, lo de los disfraces es importante también porque la gente ya se hace unos verdaderos disfraces. Si miramos el cartel, este grupito que aparece aquí, que son las pollitas utreranas, llevan los cuatro años ganando. En grupo, el grupo. porque hay que decir también que nos hemos dicho que hay un premio también a los mejores disfraces. A los mejores disfraces hay un premio muy simpático que es un jamón, su trofeo, en fin, que se lo pasan bien. Y este grupo utererano que empezaron con tres, con el primer año que se llamaban Las Vacas, esto es como los carnavales de Cádiz, iban cambiándole nada. Otro año se disfrazaron como de bailarina y este año de luego el disfraz que es muy logrado y nada más que llegaron allí pues toda la gente se quedó... Le da un premio también al mejor disfraz. Sí, claro. Hay unos premios que son de uno a cinco participantes tres premios y de grupos de más de cinco participantes otros tres premios. O sea que la gente se lleva seis jamoncitos se llevan de recuerdo y para que puedan degustarlo después. Para reponer fuerza, ¿no? Para reponer fuerza. Pero vamos, algunos de estos ya saben que van a preparar un disfraz un disfraz. Los de Utrecht a estos, desde luego, Salvador es un artista, uno de los que de los que integra el grupo y seguro que tiene algo ahí preparado ya para dar el clavo otro año más porque es que los cuatro años no ha habido... Yo no intervengo nunca ni queremos intervenir nosotros en quién ni qué disfraces hay que darle el premio. Siempre cogemos gente de fuera. De fuera, del público. O Pepe Varga, por ejemplo, que ha estado un par de años que colabora también con su asociación allí con los niños para montarle un un pintacar a los niños para que estén mientras los niños de los padres que están participando. Hay varios que están montados también alrededor de la... Sí, y entonces Pepe Varga ha sido el presidente del jurado un par de años estos dos últimos años y siempre cogemos a alguien de fuera para que no nosotros no queremos saber... Hombre, yo tengo mi... Cuando lo vea digo yo este es el disfraz que más me gusta y el otro que más me gusta, pero siempre dejamos que gente alegre a su aire lo elija. ¿Hace otras actividades el triple crono? Aparte de... Aparte de esta carrera le hemos organizado a... al ayuntamiento le hemos organizado una para niños. Para niños llevamos dos años organizando ese... en el quinto centenario. Una muy divertida para los niños con unos obstáculos muy pequeñitos que no había posibilidad de que se hiciesen daño etcétera, etcétera. ¿Qué será? ¿Cuándo? Este año todavía no se sabe. Este año a lo mejor se cambia por un paseo en bicicleta. A lo mejor se cambia por un paseo en bicicleta. Todavía no está definida la cosa, pero vamos. A lo mejor se hace un paseo en bicicleta y que los niños tengan contacto con la naturaleza, le pueden acompañar a los padres, etcétera, etcétera. Porque es que hay que... desde pequeñito hay que empezar con meterlos en alguna actividad deportiva y que olviden otras cosas que no deben de pensar. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Qué quieren inscribir? ¿Dónde se pueden ir? En Utrera tenemos dos puntos de inscripción personal que puede hacer en Deportes Carderón que está frente a Papelería Delia y en Deporteando, en la calle de las Mujeres presencialmente llegan a ir, hay un impreso, lo rellenan, abonan la cuota de inscripción y ya está. Luego también lo pueden hacer online a través de la página de sitiosfortyrunner.com o entrando directamente a la página de dorsalchip.es y es muy fácil hacerlo online, lo puede hacer por ingreso bancario o puede pagarlo con su tarjeta. No, perdona, ¿no te puedes presentar el mismo día de la carrera y quieres participar? No, no puede ser porque es que cada participante se le suscribe una póliza de seguro de daños a terceros y otra póliza de seguro de lesiones deportivas. ¿Personales? Al grupo. Entonces, yo tengo que, bueno, yo tengo, la organización tiene que tener el nombre, apellidos, domicilio, DNI de cada participante con 24 horas o 48 horas de entelación para que la aseguradora tenga una copia, para que no llegue allí otra persona que dice yo me he lesionado y que la aseguradora corra con mis gastos. ¿Contáis con protección civil, ambulancia? Por supuesto, protección civil, ambulancia con médico, que pediría desde aquí a todas las organizaciones cuando se organizan eventos, que desgraciadamente en los campos de fútbol no lo hay porque es muy costoso, sería organizar un equipo de Alevini y no tiene, porque la ley no lo obliga, ¿por qué? Porque ya, porque es muy costoso todo, entonces nosotros tenemos ambulancia, médico y la colaboración inestimable de protección civil. Porque protección civil es un servicio público que lo da... Protección civil nutrera yo no sé cómo es, desde luego que es una gente extraordinaria, que yo los veo que colaboran en todos los eventos, ¿no? Hombre, desde aquí ahora aprovechamos y le damos un saludo porque la verdad es que está en todas las... Cualquier evento ahí está lo de protección civil, cuando la gente se está divirtiendo los de protección civil están ayudándonos y velando con nosotros por nuestra seguridad, ¿no? Yo, a todos ellos y a los que ya no están y a los que vendrán se las agradecemos muchísimo. Desde aquí, pues sí, también darles la enhorabuena. Lo que sí, ya la ambulancia y el médico sí corro por... Hombre, por supuesto, la ambulancia, médicos, seguros, megafonía... ¿Cuál es el presupuesto de una carrera de esa? El presupuesto... Yo te puedo decir... Ahora mismo es que depende de la cantidad de participantes. Claro. No es lo mismo... Sí, pero tiene unos costes mínimos, ¿no? Sí, claro. Aunque vengan tres participantes, no tiene unos costes mínimos. Los costes fijos, los costes fijos, ambulancia, médicos, pólizas de seguro, las camisetas para los... el speaker, la megafonía, la empresa que lleva consigo lo de el pagar online. Todo eso son unos gastos que dices tú, ¿esto cómo es? Por cada participante la empresa te cobra 0,75 por la inscripción. Mónica... Aparte del día del cronometraje que te cobra un euro por cada participante. Bueno, ¿y de dónde sacas tú los voluntarios? Bueno, la organización, los voluntarios que... Los voluntarios es muy importante y se me iba a olvidar, Miguel, te lo agradezco que me lo digas. Los voluntarios llevan ya con nosotros el Club Alman Utrera colaborando, con Rafael al frente como siempre, y los chavales del Club Alman Man están deseando de que llegue la carrera, es que les gusta colaborar con nosotros, entonces pues ellos son los que reparten el agua, ellos entregan los dorsales también, otros están al lado de cualquier obstáculo, controlando por dónde tienen que pasar los corredores, los chavales del Club Alman Utrera es que están deseando la prueba, porque les encanta tanto las niñas como los niños. El Club Alman Utrera colabora con nosotros y además después tenemos una serie de personas integrantes del club y a otras personas que son, digamos, contratados o gratificados para no mentir. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cinco años lleva ya? Esta es la quinta edición. Esta es la quinta edición. Lo que los planes son es llegar a que la prueba adquiera un nivel ya de participación considerable y ya tener su caché dentro de lo que son las pruebas de este tipo de extremas. ¿Cómo está este deporte en España? Esto es horroroso ahora. Ahora la gente le ha dado por este tipo de pruebas. En cada población quieren organizar una prueba y por todos lados. Están apareciendo organizadores de todo tipo. Claro, ahí está la gente que se quiere aprovechar del momento. Del tirón, ¿no? Del tirón, pero con unas inscripciones de 45, 50, 60 euros por participante. ¿Y dónde se hace la población más cercana que lo hace, independientemente de la Utrera, cuál es? En Sevilla, ha habido una. En Sevilla, en Sevilla, en Alcalá hubo otra. ¿Pero esporádicamente o siguen año tras año? No, la de Alcalá ha sido este año la primera vez. Hubo una que hicieron otra empresa. Es que la mayoría son empresas. Entonces lo que vienen a... Exactamente. Nuestra es un club que lo que... Son empresas de eventos. Y cubrir los gastos, ¿no? Nada de lucrarse, ¿no? Por eso las inscripciones, pero es que si no cuentas con sponsors, es muy difícil llegar, es que son muchos los gastos. Bueno, invitas también al público general, ¿no? Porque allí también montáis una barrita que pueden pasar un rato agradable allí, ¿no? También alguna asociación lo monta e intentan sacar algo para pagar los gastos de la asociación. Vale, que no va por parte de la organización. Que es benéfico. Que es benéfico, que es benéfico, sí. Vale, vale. Pues otro aspecto más que elogiar también. Exactamente, también la asociación de Abdi, la de Pepe Vargas, lleva con nosotros también creo tres, cuatro años y colabora poniendo allí su stand, informando a la gente de la labor que hacen, entreteniendo a los niños de la gente que está participando con pintacara, fotocall, etcétera, etcétera. Y vamos, que son mucha gente en la que colaboran aparte de los que se ven, Que hay mucha gente por fuera que colaboran. También la revista el silbato es la que digamos el alma mater de la publicación deportiva nuestra, ¿no? Como en este número de este mes. ¿Está importada? El número que ha salido. El número de este mes pues importada, no solo en portada, sino desde hace ya tres meses y viene anunciándolo para que la gente se entere. Pero vamos, que la gente de Utrera ya está enterada gracias al silbato y a otras a otros medios de comunicación que también lo publican y la gente está estar ahí esperando y yo creo que este año este año de Utrera va a haber 300 participantes como por lo menos, ¿eh? ¿Hombre que eso? Ya creo que el año pasado hubo unos 200 y algo, yo creo que va a pasar de 300 este año. Un 30% casi son de Utrera. Y tú, Dionis, que viniendo del atletismo, tantos años que te has llevado en el club de Utrera en el atletismo, hombre, la experiencia que tiene ya, porque todos sabemos los que ha organizado, en fin, cómo ha funcionado el atletismo en Utrera durante muchísimos años, ¿qué diferencia ves entre, o sea, hay muchos participantes, personas que corren en el club de Utrera en el atletismo que corren esta carrera? No, no, porque el corredor popular, como decía al principio, el corredor popular no es muy habitual de este tipo, este tiene su perfil, este tipo de carrera tiene su perfil de gente, que la gente de gimnasio, la gente que no, que no quiere ir muy rápido, que quiere ir más para divertirse que otra cosa. Y del club de Utrera no lo mejor participan dos o tres, ya había una chica si estaba apuntada que la he visto, no recuerdo ahora su nombre, pero que la he visto en el listado de inscripción. Pero después de, lo que te quería preguntar era que después de tantos años que has llevado en el club, al salirte ya, has organizado esta prueba, ¿es lo que tú querías hacer? Organizar este tipo de pruebas o te hubiera gustado organizar una gran carrera nocturna, un maratón en Utrera? Sí, sé por dónde debás. Sé por lo que tú quieres decir, una gran carrera, un medio maratón que coja su nombre, que lo tienen todas las poblaciones grandes de los alrededores, como en Los Palacios, como en Dos Hermanas, que tiene una media maratón extraordinaria. Y que en Utrera no lo tenemos, desgraciadamente. Tengo oído por ahí que se va a organizar por parte de la delegación de deporte, está en contacto con una empresa para que lo organice. Ah, pero no el club de los atletismos. No, no, de una empresa. He oído yo, que está en contacto y esa empresa no será triple crono. No, 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 no. ¿Qué triple crono es un club? No es un club, una empresa. No, no, no somos nosotros, es una empresa de Sevilla que yo me he enterado que hay una propuesta y que ha aparecido al principio, ha aparecido muy bien a la delegación de deporte y vamos, yo digo que Utrera también es difícil sacar una media maratón. Utrera es una población muy unificada en cuanto al casco y entonces es difícil sacar un recorrido de media maratón es difícil. Porque 21 kilómetros la gente piensa que desde aquí allí ya hay 10 kilómetros. No, no. Va a sacar 21 kilómetros hay que darle dos vueltas a Utrera y cuidado porque es que cortas toda Utrera y hay zonas que no puedes tocar, que no puede pasar la carrera. Hay zonas que no puede pasar por cerca de un hospital, cerca de una emergencia, cerca de... Tú programas la carrera para el día tal de mayo y ahora desgraciadamente hay dos entierros en la iglesia por donde pasa la carrera. Sí, que hay que... Ya hay que desviarla, ya supone un... Utrera es difícil hacer media maratón. Es lo que yo pienso por mi experiencia, pero vamos, metiéndole ganas y ganas de trabajar y además que hace falta muchísima gente para hacer media maratón. Ten en cuenta que en cada boca calle tienes que tener una persona o dos. A parte que los puntos estratégicos los cubra la policía hay protección civil, pero en cada boca calle tiene que tener una persona o dos. No podemos dar un silbato, un disparo al aire y decir, venga, vamos a correr como todos hemos visto en otro sitio y aquí en Utrera también. Entonces, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso de decir, vámonos, da un silbato y venga a correr, cuando te viene un coche por aquí, otro por aquí y otro por allí, eso es muy peligroso. Cuando ocurra algo entonces vendrán las lamentaciones. Por eso digo que una media maratón Utrera es difícil, pero se puede hacer. Y en fin. ¿Y cómo ves tú el atletismo actualmente? Ahora mismo, como hombre de... Antes me parece que ibas a preguntarme eso y lo enfocamos en la respuesta en el enfoque de otra manera. Pero yo lo veo ahora mismo que hay mucha gente de mayor y niño poco. Y me explico, que ni o no, por supuesto que ninguna crítica ni mucho menos. Mayor hay mucha gente que participa en pruebas populares, también tienen varios equipos ya que participan en Liga de Club, tanto a nivel de Andalucía e incluso consiguen hacer clasificaciones para el Campeonato de España, que está muy bien. Pero niño poco, niño poco y no suben al podio nadie. Yo estoy en muchísimas pruebas y niños de Utrera no suben como subían antes. Pero también tiene su justificación y a favor de los que están gobernando el Club Utrera. Que es que esto va borracha. Va borracha. Hay una cama de niños y niñas que te salen que se montan en todos los podios de todas las pruebas. Y hay otra que no sale. Y además otra cosa, que es la oferta que hay hoy. Cada vez hay más ofertas. No es la misma oferta de ahora mismo en cuanto a actividad deportiva de niños y niñas de Utrera que la oferta que había hace 15 años. Entonces ahora ahí el deporte nuevo que hay, ¿no? Que creo que... Sin fubote. Sin fubote. Que vuestro... Vosotros vais a ser de los primeros en... O dar noticias de ellos. En fin, de deportes nuevos que van surgiendo, el padel, hay niños pequeñitos, el padel se jugaba antes personas mayores. Bueno, podía haber Utrera y montones de pistas ya que juegan niños. Por moda también. De hecho, lo mismo que la moda rune. La cosa es que el club uterano del etimo está un poquito estancado a nivel de resultado, pero siguen trabajando con la misma ilusión y con las mismas ganas que siempre lo han hecho. Ayer estuvieron precisamente este fin de semana y han estado haciendo el campeonato de Andalucía Junior. Sí. Que han ido de aquí y una expedición bastante Se tienen que reforzar con gente de Utrera porque no hay suficiente. Lo que acabo de decir antes. No tenemos suficiente de atleta, entonces, reforzándose con un chaval de Montellano, otro de los palacios, otro de dos hermanas, porque dos hermanas tienen un equipo muy fuerte y siempre completa. Pero por esa insuficiencia que tenemos de categorías inferiores, tienen que buscar por ahí para poder. ¿Por qué crees tú que es de bien eso? ¿A qué es de bien eso? ¿A que hay muchos deportes? Claro, hay mucha oferta. Lo que he dicho antes, hay mucha oferta. Y gratis. Mucha oferta y también que va por racha. De pronto te salen un montón de niños que son muy buenos y de pronto te salen... ¿Cuál ha sido el mejor atleta que ha dado Utrera? La mejor, Estefanía. Estefanía. Sin duda. ¿Mejor que López Reina? Hombre, perdón, a nivel ya más alto López Reina, perdón. López Reina y Estefanía. Ese es el orden. Me he equivocado. No me acordaba de Pepe. Bueno, Dionisio, antes de irnos, no quiero dejar de recordar. Podríamos decir entonces que dos partes, como dos partes tiene esta carrera, la que forma el deporte extremo, los que van a competir realmente y los que van a disfrutar, a pasárselo bien, disfrazados, y que cada uno puede coger la vertiente que... Exactamente. Cada uno lo que quiera, si quiere esforzarse o si quiere ir de una forma más distendida. Ya, pues, 8 de mayo, recordamos, ¿no? El día 8 de mayo, detrás de las pistas de atletismo, se puede inscribir hasta el día 30 en el Deporteando o en Deportes Calderón frente a Papelería Delia o online a través de la página cityforterranner.com Ya, pues, Miguel, Javier, si tenéis alguna pregunta más... Y pedirle, por favor, que no lo dejen para última hora porque es que a última hora no podemos inscribirlo. Terminado el plazo, no podemos porque ya lo expliqué anteriormente, los seguros tienen que recibir el nombre de todo el mundo, los datos personales para hacer las pólizas y además nosotros también las camisetas hay que comprar, lo otro hay que comprar, entonces que de aquí al día 30 tienen esta semanita en el tiempo para inscribirse todo aquel que no lo haya hecho y al público en general y a todos los uteranos están invitados para ver un espectáculo bonito, divertido y se lo pasan bien tanto los de dentro los que participan como los que están viéndolo porque los que están viéndolo están viendo todos los obstáculos al mismo tiempo entonces es un día agradable para hacer un paseo para allí. ¿No será la romería? ¿Cuándo será? ¿La semana siguiente quizá? No, es la misma, el día 8. ¿El mismo día es la romería? No sé, pero creo que la ubicación este año es distinta. Ah, bien, como no sabía no, tampoco afecta porque si el año pasado fue y ellos estaban en la zona de las barbacoas y eso Los romeros no son atletas, ¿no? Bueno, pero pueden ir a verlo, ¿no? Sí, más de uno es asunto. Bueno, yo lo que digo que este año doblando el número de participantes la instalación no se quedaron pequeñas, ¿no? ¿Las instalaciones? Sí. Unos grandes campos. Ahí tenemos también ya el plan B lo tenemos también preparado que vamos a intentar poner unas duchas exteriores para que primero el primer barrillo de... El primer... El gomazo. El primer gomazo. El primer petroleado se lo quiten fuera. Vamos a intentar ya me han mandado una fotografía, me han mandado de cómo podemos poner unas duchas exteriores para que luego cuando pasen dentro pues es que además allí va a haber agua caliente pero claro, va a haber agua caliente pero cuando antes en 200 ya se ha terminado el agua caliente. ¿Algún político a correr esta carrera? No, está abierto el plazo para los políticos y para los que no son políticos. Yo no lo digo por el grupo como va por el grupo que a lo mejor un grupo político sería también importante. Claro, de los distintos colores políticos que hay por día deberían de dar ejemplo. Yo pido desde aquí invitándolo que estaría muy bien de que además con sus colores con sus camisetas con sus colores, ¿no? Claro, por supuesto. el azul de otro el morado. Se acabará esa tensión que sea un día al final del deporte que una vez invitamos a otra carrera en lo que se te acuerda que lo invitamos a otra carrera que organizó el club de atletismo o algo y no sé finalmente si fueron no sabemos que es profesor de en no me acuerdo que colegio de Juan Carlos y participó más de una vez en alguna prueba otros concejales no recuerdo yo que hayan participado de deporte no son muy dados a participar pero Juan Carlos si participo bueno Dionisio pues muchas gracias por pasarte por las cámaras de telecable y pues gracias a todos vosotros y a telecable en especial por la acogida que hemos tenido aquí para exponer y llevar a todos los uteranos y los que no son uteranos y explicarle un poquito lo que es la sitio fuerte de runner bueno pues hasta aquí la primera parte del programa son las 4 y 53 seguimos en directo nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida con el club de Portibutrera en clínica dental 7 te lo ponemos fácil nuestras instalaciones están diseñadas para que te sientas como en casa apuesta por la tranquilidad te atienden los mejores profesionales los implantes los coloca un médico cirujano maxilofacial y aprovecha nuestras facilidades de pago te ofrecemos tratamientos desde 30 euros al mes y hasta en 24 meses sin intereses en clínica dental 7 pensamos en tu salud y en tu economía abónate al 7 y en tu zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calidad y buen precio lo encontrarás en la calle Ancha Yo compro en la calle Ancha Confío en Acuca Acuca te ofrece todo lo que buscas Ya estamos aquí de vuelta Seguimos en directo Y vamos a hablar del Club Deportivo Utrera Y de ese empate 3 a 3 ante el Coria En el San Juan Bosco Para ello nos acompaña como siempre Javier Teruel y Miguel Muñoz Nos siguen acompañando Y dos invitados que nos van a ofrecer un poco la opinión La parte del Club Deportivo Utrera La parte física Francisco Geda Ceballos Preparador físico del Club Deportivo Utrera Buenas tardes Buenas tardes Y David Pérez Caro Readaptador deportivo Buenas tardes Buenas tardes Gracias Bueno empezamos por el partido Empezamos por ese encuentro Del Club Deportivo Utrera Como ya he dicho 3-3 Un partido rocoso El Coria que se presentó Con una buena primera mitad ¿Verdad Javier? Y que se fue casi 0-2 al descanso Menos más que domingo Tuvo ahí la oportunidad De poner el 1-2 rápido En el 44 Antes de entrar a vestuario Y sin embargo La segunda parte Cuando parecía que Juan Paraba incluso un penalti Ahora lo veremos Estamos viendo las imágenes Y también con mucha polémica Porque dos penaltis señalados Al Coria Y el primero Vamos a ver si Luego analizamos Las imágenes más polémicas Porque dejaba un poco De dudas ¿No? Francisco Tú que estabas en el banquillo Supongo también ¿No? Ahí lo podemos ver Pero es que el árbitro Estapa un poco El primer penalti Es un poco dudoso Si que es verdad Que salta un poco Con el codo Pero Es muy complicado Hay que evitar Seis penaltis Y todos los partidos Es quizás una falta Que se pita en el centro Del campo Pero jugadas como esa En cornes Ahí todos los partidos ¿No? En todo En todo El codo es un mecanismo Utiliza el jugado Para protegerse Y se dan muchísimos Lances del juego Un atrevido Por el árbitro Casi a cierta Casi a cierta A pararlo Casi Lo roza Con la punta De los dedos Si Se tira muy bien Juan Pero es que Juan Carlos Lanza muy bien En la crónica Hoy Que el corea Se pone 0-1 Sin haber tenido Ni una ocasión De gol Es que Eso No es una ocasión De gol Y se pone 0-2 También prácticamente Sin hacer nada Otra jugada Otra pérdida de balón Y Ahí quizás Un poquito Desubicado Es que lo coge Adelantado Jugar no se esperaba Que se perdiera Ese balón Es que una jugada Un poco Claro Entonces prácticamente Haciendo ocasiones de gol Llegamos a las media hora Con 0-2 En el marcador En contra ¿Qué se decía En el banquillo En ese momento? Pues había un poco De controversia En el banquillo Un equipo Que tampoco Te ha creado Te ha hecho nada Y que se vaya 0-2 Al descanso Ahí vemos La jugada De domingo Lo hace muy bien Quizás Puede Llegar a ser Falta El desequilibrio Que hace domingo Ahí Al defensor Que acabamos de ver Yo creo que Está en la delgada línea Yo personalmente No lo considero falta Utilizo el cuerpo Pero no lo creo Un contacto suficiente Para que señalice el fan Y ahí dribla bien Al guardameta Isco De los menos goleados De la categoría Si veis La celebración del gol No sé Tendría que preguntárselo Pero Antes de empezar Yo creo que la celebración Va para nosotros Para Telecables Porque antes de empezar El partido Le dije que hoy marcaba Y que nos lo tenía Que dedicar Y hace así Mira la cámara Así que Si no es Me lo voy a Si no es por lo de No lo vamos a apuntar Bueno y ya después En la segunda parte Que empezaba mejor El Utrera Ese es el penalti El otro penalti El segundo Y llega ese penalti Muy riguroso también Que no lo toca Que no lo toca En el hombro Ese equilibra Penalti tonto Yo creo que falta de experiencia Y un poco de Kiko Quizás Y porque también Una carrera Que llegaba En carrera Desde el centro del campo Podría haberlo frenado Antes Sin embargo Ahí Juan Si que Si que hace Una buena parada Lo que si es cierto Que después del 1-3 El equipo tira De coraje De castas Y si no empatamos También Si no empatamos Perdón Si empatamos Si no rompemos El empate Y marcamos El 4-3 Quizás Fue por otra decisión Del árbitro Un poco Porque yo pienso Que también La segunda amarilla Un poco rigurosa De Kiko Y ya con un futbolista Menos Pues ya Fue prácticamente imposible Lo que pasa Que eso Ahí vemos Como Ahí si Barrio Que estuvo un poco Desaparecido Hace una buena jugada Y Cruz Prácticamente La primera vez Que se sumaba Al ataque Porque estaba jugando De central Pues ¿En qué momento Se decide poner A Cruz De central Desde el banquillo Porque quizás Las cualidades No son las idóneas De Cruz Para jugar ahí No es una decisión Es que nos vimos obligados Porque hemos tenido Muchas bajas Esta semana Sobre todo En temas de centrales Juan Siguenza Que estaba un poco tocado Juanjo Por motivos personales Y la decisión Que tomamos Fue poner a Cruz Pues el único Que podía trabajar De Juanjo Hay que decirlo Que fue ayer La comunidad Porque muchos Nos lo preguntaban Fue ayer la comunidad De donde su hijo Es un motivo personal Lo voy a decir yo Y que él quería jugar Que el hijo Hacía la comunidad A las 11 de la mañana Y él quería jugar Ha sido el míster El que le ha dicho Que no Que ese era el día De su hijo Y el que Hombre Que hay que Que la gente lo sepa También Y es lo que Algunos futbolistas Y elogiar eso Que Juanjo Quiera partirse Siempre la cara Por el escudo Del club deportivo Y ahí Tano Que para mí De los mejores del partido Un auténtico revulsivo Quiere centrar Porque como quiera ponerla ahí Yo creo que Desapoyo Creo que quiere centrar Después del partido Después del partido Le pregunto A nuestro compañero Villores A pie de campo Y él Siendo sincero Dice que quiso Centrar Que le dio Con el empeine Y que bueno Que fue Donde fue Y gracias a Dios Que fue donde fue La verdad Que fue un golazo Bueno pues Tres estrellas Lo más destacable Luego fue La expulsión De Kiko Como decíamos Y que prácticamente Hacía que se diera Que se diera por bueno El empate Ahí Es que Es que Él se queja De que le dan a él Y es que yo Veo mejor que le dan El jugador del core A él Es que simula Simula Quizás por simular Es por simular Pero de todas formas Le da el balón Y encoge el pie Pero simula Pero puede ser Juego peligroso Porque va con plancha Tacos por delante La repetición Tampoco se ve claro Si hay contacto O no Llega Pero la tarjeta Es por simulación Yo no Son bastante riguroso Las dos cosas infantiles Yo creo que La expulsión Tanto como el penalti Que hizo Yo creo que Falta de experiencia De Chabal Y bueno Es muy joven Y le queda Mucho por aprender Porque Tiene unas condiciones Que son buenas Pero quizás Quizás equivocó Cuando el delantero En la jugada Del penalti No le cogió dos cuerpos Como para agarrarlo Ni tenerlo que derribar Prácticamente Estuvo a su nivel Dentro del área Pero no Claro Le puso la mano Y aquí Ese equilibra rápido Todo un jugador En un penalti Como tú bien dices Que no es riguroso Pero El jugador en carrera Si lo tocas el hombro Prácticamente Lo desequilibra Sí, claro Y lo que cito Y de acuerdo Que yo Yo si está de acuerdo Viendo Es que es muy fácil Verla desde arriba Comentando Que en el campo Y ahora Viendo la imagen Creo que el penalti Primer práctica El pita La utrera Yo no lo pita Eso está claro Porque no hay Un contacto Ahí Como para tu piscina Emite de meter el codo Pero bueno Tampoco Como tú dices El codo Lo tenemos que llevar Si es una No sé No sé cómo decirlo Al saltar ¿Qué tiene? Le preguntaría a los dos ¿Qué tiene? ¿Qué estáis haciendo ustedes? Que estáis haciendo una gran labor Que hay que reconocérsela Por eso estáis aquí hoy ¿No? Y con Juan Y que también falta Que no ha podido venir Y es de los riables La labor que lleváis haciendo Durante toda la temporada El año pasado ¿No? Con el Club Deportivo Utrera Puesto que Lo dice mucho aficionado Y lo decimos nosotros Que la utrera Tiene una preparación envidiable Una de las armas de este club Aparte de la juventud De las ganas que tiene Es la preparación física que tiene Se come arriba Hemos visto un partido aquí Como el día del Córdoba Que es una delicia Eso para grabar ese partido Y enseñárselo A las generaciones Que vengan detrás ¿No? Porque a mí Me puso los vellos de punta ¿No? Y estoy harto de ver fútbol Todos los domingos ¿No? Y veo al equipo Que es muy joven Y tiene un experto Y Montoya Es para reconocerle El trabajo que está haciendo Sacando a chavales Y venga chavales Y todos les cumplen Y todos funcionan bien En el campo Pero una labor Oculta y tapada La estáis haciendo ustedes Los recuperadores Los preparadores ¿Qué hacéis? Y que se nota también Perdóname que te haga un inciso En las segundas partes Porque en las segundas partes El Utrera Más que en la primera Se come el rival Y eso es síntoma Del despliegue físico Que hace Que primero dar las gracias A Miguel Ángel Montoya Por confiar en la labor De profesionales como somos Fran, Juan, Dí y yo Y que Lo que le hemos presentado Es un proyecto Profesional realmente Es lo que hay En cualquier equipo Que te puedes ir A primera división En segunda a lo mejor Ni te lo encuentras Pero es un fisioterapeuta Con sus herramientas Un preparador físico Y una persona como yo Que estoy a caballo Entre Juan Dí en la parte De la lección Mientras él cura La estructura Y una vez antes De introducirlo Dentro del equipo No ya dentro De la vuelta A querer jugar O a poder jugar Sino dentro del equipo Porque dentro del equipo Después tiene que coger El ritmo de lo que es El equipo Entonces pues La verdad es que Ha confiado en nosotros Y creo que los profesionales Somos los que Le estamos respondiendo Y él nos da Nuestro juego Él confía en nosotros Si esto es así Físicamente Es porque nosotros Lo creemos Pues él nos da Nos da Y nos da esa cancha De poder decir ¿Sabes? Entonces pues En el plano físico Como por decirlo Tomáis las decisiones Vosotros Totalmente Pero porque él confía Yo con Montoya Llevo conociéndolo De cuando Montoya Era entrenador Del cadete andaluza Y de siempre Ha confiado en mí Y hemos ido Hemos ido creciendo Nos hemos abierto Cada uno Después Pero nos hemos vuelto A reencontrar Y ahora con un proyecto Más Más Y profesional Y en ese aspecto Creo que es lo que vale Pero perdona Y perdona Que ahora te he dado la palabra Pero poca gente En Utrera Todo el mundo se basa Creo que el entrada Es muy bueno O es muy mal O que si el segundo Pero en el cuerpo técnico Poca gente se paran A pensar ¿Qué hay detrás? Porque claro Lo he entendido El que le gusta este mundo Y vive esto Y un profesional de esto Sabe que detrás hay un trabajo Pero poca gente lo ve Y por eso queremos que Un trabajo bastante corto Porque Un trabajo y altruista Y altruista Sí, prácticamente Bueno, casi altruista Casi, casi altruista Tú sabes que en nuestro ámbito Que nos movemos Siempre hay algo Pero que es un trabajo Que por supuesto Que es totalmente Oculto Y no sabéis Porque son horas Las que dedicamos Tanto a preparar Las sesiones Y los trabajos Que vamos a realizar Con los jugadores Y tanto a seguir estudiando Y aprendiendo De nuevos conocimientos Nuevas técnicas Nuevos ejercicios Que pueden hacer Que nuestros jugadores En mi caso Lleguen antes al equipo Y en el caso De Frank Pues lleguen A tener un gran rendimiento Frank, ¿tú qué les haces? Porque llegan Que parecen Parecen el Sevilla De la papilla Sí, sí A lo mejor es la papilla De los vestuarios A ver, que nos cuente Yo no sé Y tú le has dado A la papilla En primer lugar Me gustaría agradecer Tu comentario Porque no todo el mundo Sabe valorar Ese trabajo También me gustaría Agradecer a Miguel Ángel Porque yo he trabajado Me he incorporado Este año Al equipo ¿Vale? Pero sí que es verdad Que es un gusto Trabajar con Miguel Ángel Porque te da Esa responsabilidad Y acepta las decisiones De los profesionales Trabajamos conjuntamente Y él nos respeta Nuestras decisiones Y eso es Da gusto Trabajar de esa forma Después Da gusto También trabajar Con la plantilla Una plantilla Muy comprometida Los entrenamientos Dan el máximo Y esa es la clave Para mí es la clave Porque tú No hay ejercicio Que sean buenos o malos Eso depende De la implicación De los jugadores Entonces si tú consigues Que esos jugadores Estén comprometidos Estén implicados Después en el campo Es donde se ven los resultados Hay muchas veces Que negociamos con ellos En el aspecto De No es un Hay que decirle Haz esto y esto se hace Si no se negocia Sois parte de la plantilla ¿No? Sois una parte más De la plantilla Totalmente Yo en este caso Pues por mi labor Como es más Cuando estás con la estructura Estás más cercano a los gimnasios Que son las instalaciones Que también ponemos Desde la empresa U2MAS Ponemos a disposición De Lutrera A nivel de que Los atendemos allí Y después A nivel del campo Pues la verdad es que Perdón Que Que los tenemos contentos Le ves A lo mejor Tiene que hacer algo Vamos a otra hora Entrenamos con él De manera Cuando Yo en mi caso Cuando está la lección Por supuesto Cuando está con el equipo El equipo tiene Tiene ese horario Entonces El tener contento Al jugador En momentos difíciles Económicamente Como lo que se pueden estar pasando No solo aquí en Lutrera Sino en cualquier situación Pues eso da que ellos también Den lo que tienen que dar Y en el momento que lo tienen que dar Y por supuesto No solo es que en la segunda parte Se mire a lo físico Sino que después Entras a un A un vestuario En un medio tiempo Perdiendo Y el míster hace O se dice Cosas que hacen que también te crezca Los colores que llevas Que es la parte Gran profesional que es El Lutrera podrá tener Podrá buscar Cuando o no esté Miguel Álvarez Montoya Un entrenador Que podrá ser mejor o peor Lo que será difícil Encontrar un cuerpo técnico Como el vuestro Sí Por supuesto Pero que los entrenadores Yo he pasado por mucho Desde que entrené El Lutrera Porque yo En categoría inferior Empecé con Montoya Él me dio la oportunidad Después me fui con él A los Molares Por un pequeño destierro Se puede decir así Esto es cuestión de hablarlo En otros momentos Y después Gaby Me dio la oportunidad De volver a entrenar Y he pasado por muchos entrenadores Y te puedo decir que Que los hay buenos Los hay malos Pero un entrenador Que mantiene una cabeza La cabeza De un jugador Y deja Lo que tiene que dejarle A los profesionales Que estamos por detrás Eso es súper importante Y él lo hace Fuera parte La forma de Dar esa parte De su sistema de juego De su modelo de juego Eso es de cada entrenador Hay cosas Que no hay Que hay que dejarlas Pero que El cuerpo técnico Del cual Vosotros formáis parte La actualidad Es muy difícil Que el Lutrera vuelva a tener O que lo apague O que lo apague Por supuesto Porque yo En este caso En este caso En Miguel Ángel Montoya Lo hacemos Sí, por eso Lo tenemos claro A eso lo referimos Un compañero Que hemos añadido Este año Pero en mi caso Es Miguel Ángel Montoya Yo a lo mejor El año que viene No está Miguel Ángel Montoya Y sigo con mi empresa Que es lo que me O te puede venir Una oferta De un club Que o ha visto Trabajo Ha visto el equipo Correr Ha visto el equipo Cómo se mueve Por supuesto Aquí hay algo Aparte de De lo que enseña El entrenador Aquí Y otra cosa El que está En el fútbol En niveles altos Sabe Que detrás de un entrenador Hay un Si tiene un cuerpo técnico Sabe que eso vale Eso es indudable Es verdad que En categorías inferiores Solo podemos poner a uno Y ayudarnos un poquito De lo que podamos Pero es verdad que A esos niveles Lo que pasa es que Es la cabeza visible Luego Bueno Si te digo la verdad Prefiero que lo sea Que tome las decisiones Que yo prefiero Yo tomo mis decisiones En mi campo Pero que sigue Yo lo prefiero Esta semana Tiene el trabajo Tela Por desgracia Bueno En mi trabajo Si Mi trabajo Ayuda un poquito A Juan Dí en esa primera parte Que hasta que la estructura No se encuentre bien Pues no puedo hacer nada La parte que Mantiene un poquito La condición del jugador Que por supuesto Se vienen abajo Ya que quedan tres partidos Me cago en la maca Ahora no me va a beber Nadie para el año que viene Pues esa parte Si Pero después Después una vez Que ya la estructura Está bien Está bien Biológicamente curada Pues Si Porque aparte de Aparte de Perdona Javier De un trabajo De curación Por así decirlo También Hacéis trabajo preventivo Porque el Utrera Ha subido a las redes sociales Fotos Haciendo pruebas Qué tipo de Bueno Eso es una valoración Eso es una valoración Previa al trabajo preventivo Este año Pues Lo hemos ido incluyendo Un poco de manera Esporádica Pero el año que viene El proyecto que en principio Tenemos y que queremos Hacer es Desde el principio Pasar una serie de pruebas Una serie de valoraciones Y el aspecto preventivo Si ser más conciso En temas de hacer grupos Personas que a lo mejor Se detecte que su Tu musculatura De la parte trasera de piernas En este caso Los isquiotibiales El bicefemoral Pues si tienes Una serie de acortamiento Posibilidad de que eso Hacera elección Pues Tener grupos De que Tú trabajas más aquí Tú trabajas más esto Entonces sí Pero este año Ha sido más esporádico Por el tema Que ha sido una lluvia Más fuerte Y Qué porcentaje Porque El fútbol Ha cambiado mucho Frank Miguel Que es un experto De toda la vida En el fútbol También nos lo podrá decir Y se ha vuelto Más físico Qué porcentaje de importancia Tiene la preparación física En el fútbol moderno Es fundamental Está claro que es fundamental En los últimos años Ha avanzado Muchísimo en ese aspecto Vemos imágenes De futbolistas antiguos Que todos iban con sus Con su barriguita Con tener calidad Ya jugaban Y ya jugaban Y ahora mismo Se ha vuelto Muchísimo Más físico Ha habido muchos avances Y Se va al milímetro Y yo creo que El papel físico Es fundamental En un equipo Profesional Semiprofesional Es más La preparación física Ha avanzado Y Es determinante Pero no solo A niveles de lo que Antes veíamos Hay que correr No Hay que Hay que Hay que hacer Momentos explosivos Como el que hizo Domingo Momentos de fuerza En momentos determinados Entonces ha cambiado un poco Que no No hay que correr solamente Hay que darle Trabajos de fuerza De potencia De lucha Y entonces En eso si ha cambiado Y eso es una cosa Que es determinante Y por eso creo que Que es lo que hace Fran Darle Hacer resistir Esos momentos de potencia Y por eso en el segundo tiempo Pues podemos llegar con más Esa presión Porque el Barcelona Si no presiona No gana A diferencia de la calidad Que tiene En el fútbol Hay que presionar Esa presión que hace el Utrella En el partido Hay que estar preparado Para eso Claro Porque en los entrenamientos Le das eso Le das todo el tiempo intenso Todo el tiempo pegado Y no te los llevas fuera De Hemos ido a correr En ciertas ocasiones Al parque Pero porque En nuestro caso Las instalaciones Pues Desde el principio Primero por el Cambiar el césped Y después Porque Habemos muchos equipos Pues entonces Pues se sale fuera Pero en principio No es una cosa que ¿A qué jugador le cuesta Más coger la forma Del club de deportivo Aunque muchos Hemos visto jugadores Que ya no están Que los hemos visto pesados ¿Por qué? ¿Por qué esas? Desde mi punto de vista El que más le cuesta Es al que se deje ir Un poco más en verano Es el que más le cuesta Y después Como no son profesionales El trabajo Depende del trabajo Que tenga cada uno Cada uno de ellos No es lo mismo Tener una persona Que esté sentada aquí Que todo el tipo Y un poco las piernas cortadas Pues hay que hacerle Otro tipo de trabajo Y esa persona Pues llega cansada Pero llega a cansar Psicológicamente Y ahora En el terreno Ya no da lo que tiene que dar ¿No está Tano quizás Un poquito pesado? Es que Antes de llegar A Lutrera Pues Entró poco Sí, estuvo lesionado Y Esa rémora Claro El tema de Tano También puede ser Porque Es un futbolista Que está estudiando Y que Que sus estudios Son Son acerca De la educación física Está estudiando El Tafá Y tiene una serie De prácticas Que le hacen Llegar un poquito Y no hay que meterle Más carga Porque si no No lo damos al partido Entonces él Él tiene que cumplir Con sus estudios Y después Los mínimos Tiene que dar Los entrenamientos Pero no le podemos Poner un extra A día En el momento De la temporada En el que nos encontramos Hay que Supongo que Como comentas Tiene que El equipo técnico Tiene que hacer Un plan individualizado Para cada jugador Claro Él es una de las cosas A las que Estamos tendiendo Porque realmente Es difícil Porque cada uno Tenemos nuestros trabajos Dedicarnos Inclusivamente Pero es algo Que estamos tendiendo Y lo que queremos conseguir Que cada uno Reciba realmente Su trabajo Que pasa Que no nos vemos Por fuera Pero bueno La mayoría cumplen Y siempre te piden Algo más Pero que en estos momentos De la temporada Cuando quedando Tres partidos Es mejor recuperar Que seguir entrenando Juanjo nunca ha estado Tan en forma Como ha estado ahora Es decir Recordáis el Utrera Hace años atrás Incluso con menudo El otro día Lo comentábamos nosotros Había fotos Que la podéis Aunque yo os puedo enseñar Fotos El Silvato La verdad es que Juanjo está desconocido Juanjo es Es una persona Que aunque ha tenido Que trabajar Ha ido a entrenar Y ha ido a entrenar Conmigo Es disciplina Y Juanjo Caza aparte Juanjo cuando Cuando se vaya a Juanjo A mí el único que se le va a aparecer Va a ser Jesús Cruz Yo creo que todos le ponemos El mismo sustituto Lo que pasa que A otro nivel Pero Jesús Cruz Para mí es El siguiente De hecho Yo llevo allí Desde el 2010 Cuando se fue menudo Y entró Gabin Y Se sientan al lado En el vestuario Jesús se sienta Se sienta buscando A Juanjo ¿Qué jugador tiene más potencia Más potente Físicamente Arrancada de potente Del fútbol Está claro Y Alberto Pozo Tiene un punto extra Pero por sus características biológicas Tiene un punto extra Una arrancada Que no tiene Ningún otro jugador Siempre que no se ve tan Rápido Como potente Quizás Ustedes entendéis más Yo creo que En este caso Como le pasaba a Michael Fell En la natación Que tenía un pie Súper grande Él creo que el pie Ese que tiene Porque no tiene pie De futbolista Le hace Me acuerdo unos años Cuando estaba Gaspar Decía Un 45 Con un 40 Ya 38 Y además Le ponía las zapatillas Xica Él decía Que para ser futbolista Menos de un 40 Si él lo dice Pues me lo creo también Porque a la vista está Que Gaspar Es un Un gran futbolista Yo le iba a preguntar A él Como es el que El encargado De la parcela física Que como ve A los futbolistas Ya para las tres últimas Jornadas que quedan Aunque yo pienso Que la salvación Está ya conseguida Aunque nadie lo diga Claramente Porque aún no es matemática Pero como están Para las tres últimas Yo creo que El equipo está En un buen estado físico Y vamos a estar bien Para afrontar Estos últimos tres partidos A la vista está Que Que En el margen En final de los partidos Nos estamos viendo Algo superior al resto Del equipo En Roteña Por ejemplo Cuando llegó al minuto 70 El equipo se vino abajo El equipo de Rota Se vino abajo Y tuvimos muchas ocasiones Que no supimos materializar Pero así que el equipo Ahí es Marcam un poco La diferencia En esos últimos minutos finales Aguantamos esa reón Y yo creo que El equipo está En muy buenas condiciones Para afrontar Estos últimos tres partidos Es más fácil Quizás también Trabajar con Un equipo tan joven A que fuera Un equipo más Más edad Está claro También por lo que te comento Son chavales jóvenes Muchas ganas Eso se ve muy influenciado En los entrenamientos La actitud de los jugadores Está claro No es lo mismo Trabajar con un equipo joven Que con un equipo muy veterano Los factores son diferentes Pero Incluso a la hora De recuperar una lesión También Te cuesta más recuperar Juan Perdona Por supuesto Y ya recuperar Lo que es físicamente Y la lesión Por supuesto Yo Acaban un partido Y por supuesto Le preguntas A Orozco A Domingo El lunes Si quieres jugar Otro partido Y te dicen que sí Claro que no juegas Juanjo no te va a decir que no Pero seguro que Tendrá Se tiene que notar Lógico Las lesiones musculares Que vamos Que se ven Tanto en equipos de tercera Como profesionales Son ¿Hasta qué punto son Evitables Con un buen trabajo? En nuestro equipo de tercera Podría ser evitable Si pudieran Si ellos pudieran Disponer De un De un Entrenamiento En gimnasio Gimnasio Llamamos No un gimnasio Típico De hacer musculación Sino un Un trabajo bueno De fuerza Por así decirlo Porque La musculatura Se rompe Cuando hay un Déficit de fuerza Entonces pues eso Es bastante importante Pero de todas maneras No son muy Son evitables Pero es El tipo de lesión Que más se produce Dime ¿A qué puede ser debido? Porque en el Sevilla Por ejemplo Está habiendo muchas lesiones musculares Este final de temporada O a lo largo del año Está habiendo muchas Y es un equipo profesional Un equipo que lo tiene todo La mejor manera De prevenir Una lesión muscular Es controlar bien la carga Porque el exceso De esa fatiga En los últimos momentos De partido Como Aunque nos veis fuerte Pero ya hay fatiga Eso sí puede provocar Que en ese momento explosivo Que el jugador Quiera hacer Pues se produzca Esa lesión muscular ¿Vale? Entonces La mejor manera La prevención La mejor manera De prevenirlo Es a través de la carga Es controlar Ese tipo de carga A nivel profesional El Sevilla B tipo Tienen GPS Sistemas de control De los movimientos Que se hacen sobre el campo Las aceleraciones Y tal Son las camisetas cortas Esas que llevan Dentro de Ahí va Entonces Ese tipo de cosas No la podemos disponer nosotros En estos momentos Ya nos gustaría Hemos estado mirando Pero bueno No es Y entonces Pues ya te digo La única forma Es que pudieran hacer Un trabajo específico De fuerza De hecho Tenemos allí En V2MAS Que es la empresa Que regentó Con Juandi Pues tenemos Bastantes jugadores De Lutrera Y de otros niveles De segunda B Tenemos a Alvarito Del Cádiz Que viene una nave A la semana A trabajar con nosotros Entonces pues Le damos ese plus Que algunos Nos lo piden Pero en este caso Es fuera parte Porque ellos Si los quieren Si los quieren tener Si Frank Tú que estás En el banquillo Nos comenta David Que esas lesiones musculares Se producen por la fatiga Desde tu figura Como preparador físico También puedes decirle a Montoya Este lo tenemos Quizá un poco forzado Puedes dar tu punto de vista A la hora de hacer un cambio Es decir Que no se haga solo un cambio Desde el punto de vista táctico Sino también físico Sí, sí, está claro Se observa Pero se observa Que el jugador Ha trabajado más Y en los esfuerzos Tú ves si un jugador Está fatigado o no En ese punto Podemos valorar Si el jugador Debe de salir O debe continuar Pero normalmente Cuando estamos ahí Y más en esta situación Solemos Ahí la decisión La suele tomar El místico Tira más por los aspectos Tácticos ¿Hay muchos jugadores Que se escaquean? No En los entrenamientos Siempre hay algunos Futbolistas Por naturaleza Tienden a escaquearse un poco ¿Se nota después en el campo A la hora del partido? Que ese jugador Se ha caqueado Es más raca A la hora de trabajar Se refleja un poco Yo creo que ya Me ha pasado el tiempo Pero mira La forma que tiene Entrenar a Montoya Desde que yo lo conozco Y ahora con Fran también A través de Siempre está presente La pelota O un elemento Importante Que no es la típica carrera No es la típica carrera Que jugadores De Utrera En eso Con entrenadores Como Chaparro Que se iban a correr A reventarlo No digo que no sean necesarias Pero que ya En este caso Pues le damos la pelota Y ya Me la agobio Bueno Me la agobio La sensación De llegar fatigado De trabajo De todos los días Pues Y quiera que no Pues eso da un plus Dársela a un niño Una pelota Y esta gente Nada más que vean una pelota Son niños Pero vamos Que sea con pelota Yo he insistido un rato Al entrenamiento del jueves Que fue con balón Pero allí había tensión Por un tubo Aquello fue Y al final de todo La pelota Cada persona Cada jugador la tiene A lo mejor Uno o dos minutos En todo el partido Porque toco y voy Toco y voy Y toco me muero Hay jugadores Que cuando salen del vestuario Para entrenar Tienen la mala manía Y tú de esto sabes Mucho más que yo De tirar puertas Sin haber calentado A eso Te puede producir Muchas lecciones No existe todavía En el futbolista Eso Lo paráis En nuestro caso No sucede No se dan ese tipo de acciones Porque vosotros Lo habéis Educado Para eso El cuerpo Y la persona Tiene una forma De autoprotegerse Es verdad Que se puede dar El caso Como ha comentado Miguel Pero tiene una forma De autoprotegerse Solo hay que ver Los equipos Que hay una lección En un equipo De primera Por la tele Y no termina No ha calentado Y ya entra Dentro del terreno Eso es una cosa Que Paco Seirulo Un preparador físico Del mejor Barcelona Que ha habido Cuando estaba Guardiola Ahora sigue Pero bueno Él dice que Ni la preparación física Existe Que en eso podemos hablar Pero que no ha habido Estadísticas De que uno Que ha entrado Desde el banquillo Por la lección de otro Se haya lesionado Al entrar Y es por eso Porque tú te tienes Que autorregular De todas maneras Aunque calientes En bandas No estás al 200% Como se está Dentro de un partido Cuando se está jugando Calor excesiva Porque jugamos A las 12 de la mañana A la una Ya es Entonces No hay un 200% En la banda Pongas a quien ponga Y se ponga Porque ellos mismos Se ponen distraídos Tienen la cabeza Dentro del partido Es súper importante Yo creo que más importante La concentración Que Ese calentamiento Fisiológico Que se debe de dar Pero bueno Puede que no exista la lección Pero que se da ya Porque es una costumbre No porque sea realmente Necesario quizás No, no El calentamiento es necesario De eso El calentamiento Lo que se debe De mi opinión Porque en esto Hay opiniones como Entonces mi opinión Es poner en juego A jugador En relaciones Sociales Con los compañeros Si Nada más que observáis Que calentamos Pero habéis observado En algún momento Quien lleva los petos Y quien no Si son La línea de defensa O si son La línea De un carril De juego Entonces Ese tipo de cosas Son las que son Importantes Durante un Calentamiento ¿Estáis de acuerdo? Bueno, psicología No Es forma de Bueno La psicología Lo que yo quería preguntar A ellos Según dice Sara Pérez Que es Ejerce psicóloga En el fútbol 7 De Lutrera Si la conocéis Dice en una entrevista Que la hacemos En la revista En el silbato De este número Que la concentración Y la confianza Son uno de los aspectos Más importantes ¿Estáis de acuerdo? Para mí Totalmente Para mí totalmente La concentración Por supuesto Que te metan un gol En la primera jugada Del partido A los 7 segundos Esa falta de concentración Lógicamente Entonces Para mí Es súper importante Y después La confianza Por supuesto En nuestro caso Aunque sea Una alabanza A Montoya Pero es que es un tío Que da confianza Se la da a él Que es el primer año Que lo conoce Y le deja trabajar Me la da a mí Y se la da a los jugadores Y confía en ellos Porque él mismo Ha sido el que ha puesto A cada uno de nosotros En el sitio Donde estamos Hombre La verdad es que Tú dices Que es alabarlo Pero es que Si es lo que tiene Que es ir de él Porque es verdad Cada uno En su sitio Además yo ayer Cuando le decía Que quería que vinieseis vosotros Él encantaba Porque él quiere Que se os dé Vuestros y yo también Porque es lógico Formáis parte De un cuerpo técnico Y no se os conoce La labor que hacéis Y por supuesto No sé si ha estado Por aquí Jiménez Él tiene una gran labor Que tampoco Lo vamos a traer también Hemos hablado de él Hemos hablado de él No ha podido Pero los vamos a venir A traer antes De finales de temporada Porque también hace Una labor oscura Que tampoco se ve Pero es muy buena Por supuesto Y después Marín por supuesto Aunque está en el campo Pero por fuera Hace todavía mejores labores Marín Y por supuesto González González es un tío Que falta algo Tío olvidarnos De Francis Rivas Que esté ahora Claro Francis Totalmente Pero Francis Rivas Este año Pues no lo he visto tanto Y se me ha ido Lo suyo es Igual de Juan Que no ha podido venir hoy Por su trabajo Por supuesto Igual que vosotros Sin Juan Todo iría un poquito más lento Porque El saber evaluar La estructura Para conocer Qué lección Nos da pie A poder trabajar Un poquito antes En alguna serie de cosas O esperar un poquito más De hecho Un elemento que hemos incorporado Y que no sé si lo sabréis Es un ecógrafo A nivel de fisioterapia De fisioterapia En un tren Nadie trabaja con ecógrafo Sé que algunas clínicas Lo pueden tener O el cémulo tiene Pero trabajar con ecógrafo Con fisioterapia invasiva Como estamos trabajando Con nuestros jugadores Fisioterapia invasiva No es más que una aguja Con corriente Y lo que hace Es que le produce Un estímulo De mecánotra de la evolución Que hace que se regenere Más rápido el tejido Entonces Eso Pues quiera que no En la labor de Juan Es tan importante Vamos los futbolistas Están teniendo Una Una De preparación Y de profesionales Lo he dicho Lo he dicho desde el principio Que Pero David Estas cosas Ustedes se sentís Yo Sé Y como muchos De nosotros Compañeros periodistas De aquí de Utrera Saben Pero El club Generalmente Os pone usted En el sitio Que se merece Y ustedes O es que Hoy es por desconocimiento O porque no sabe La labor O no Yo en estos momentos Y no os quiero poner Tampoco en un apuro Un aprieto Porque no se trata Tampoco de Yo en este momento Tampoco Ni quiero Creo que sea El momento No digo el sitio Porque el sitio Lo menos sí podría ser Pero no el momento Porque creo que ya Cuando Creo que deberíamos estar aquí Yo y Montoya El presidente Por ejemplo Que no creo que tenga que enterarse Por aquí Pero claro Hay veces que no te ves En el sitio Donde tú crees Si hay personas Que te intentan poner También Y son personas del club Te intentan Ayudar lo máximo posible Pero hay veces que al final Te encuentras Es que eso es muy importante Para ustedes Es que estáis haciendo Una labor Que se os reconozca Ya que no queréis dinero Y aparte lo dicho antes Yo estoy por Migraje en Montoya El año que viene No sé Si Migraje en Montoya está Pues por supuesto Que pondré Intentaré poner Lo máximo que pueda Mi grano de arena Y de eso Le vamos a seguir Presentando un proyecto Con mejoras Con cosas que hemos detectado Que se han ido reguladas O mal Y las queremos cambiar Pero Que no en sí No es el El club deportivo El que nos tiene Más o menos enganchados Porque Un compromiso Que tenéis Que habrá entrenado Y si tuviera Si estuviera En el juvenil Para intentarlo ascender También Yo en mi caso Lo ayudaría Lo máximo que pudiera De la misma manera Un equipo técnico Entonces ¿No David? Compuesto Como un grupo humano Compacto Y que cada uno Tiene su parcela Y ahí interactúa A la perfección Bueno pues Se nos va acabando el tiempo Para concluir rápidamente Fran Próximo partido Guadalcacín Contra Guadalcacín ¿Cómo llegarán También La pregunta para ambos Porque Los dos trabajan En la parcela física ¿Cómo llegan Los lesionados? Por ejemplo Sibu ¿Cómo se recuperarán? ¿Tenemos alguno nuevo Conmolexia? La siguiente prueba De imagen La ecografía Se la hace mañana A Wandy Y en función de eso Se puede pronosticar Porque A simple Preguntarle al jugador No Entonces esperamos Esperamos la prueba La valoración ecográfica Que nos diga Wandy A partir de ahí Empezar a trabajar Y esperar hasta algún momento Al último momento De ver cómo se encuentra Porque otro jugador No tiene molestia Leal Leal Pero Leal Reciente Con más Yoga Ayer Yo me he sido Recibado Yo me tenía De hecho Creo que Que jugó con molestias Y dio Y dio Porque es que La defensa Hacía agua Y entonces Pues había que Esforzar un poquito Pero yo casi Habrá que ayudarle Un poquito A bajarle la inflamación Y a el tiempo que estamos No se pueden parar Porque estamos A tres partidos Súper importante Por lo menos El punto que nos hace falta Para matemáticamente Entonces no se puede No se puede dejarlo parado Pero por lo menos El mañana martes Y un poco de trabajo Para bajar la inflamación Y descanso Que hemos dicho Que ya Ahora lo importante Es la recuperación Y Leal Tenía una rotura ¿No? Leal Es muy difícil Que pueda llegar Ya a jugar Algún minuto Esta temporada ¿No? No Yo creo que no Leal Tenía un Un pequeño Una rotura De un centímetro Y lo que pasa Que queremos Cuando hablamos De tres semanas En los equipos Profesionales O cuatro semanas Y es cierto Se intenta esforzar Porque no se tiene Pero que Mínimo Tres, cuatro Veintiún días Veintiocho días Dependiendo del sitio Y el tipo O si es una vuelta A lesionarse De una reelección Él sentía molestia Y hay jugadores Que con molestia Pues psicológicamente No trabajan Igual Pero es un tío Que esperemos Que esta semana Ya vuelva a estar Dios lo quiera Pues Javier Miguel Si tenéis alguna Última pregunta Simplemente agradecerle Que estén aquí Que me alegra Que estén Aparte para que nos informen A la audiencia nuestra Para que sepan Que son personas Que trabajan Casi altruistamente Por el Club Deportivo Porque no tiene precio Lo que hacen Y que Dentro de los méritos Que tiene el Club Deportivo Que se les meta A ellos también Porque es una parte Primordial Del trabajo Que ha desarrollado El equipo Durante toda la temporada Tanto a este año Como el año pasado En el ascenso también Entonces Bueno que la gente El público general El aficionado Sepa que hay un equipo De trabajo detrás Y que Cuando le tengan Que si ya Los jugadores Por algo Que no venga bien Que piensen Que hay gente De atrás Que lo están pasando También un poquito mal Con esos Con esos A veces Murmullos Digamos Vamos a dejarlo así Y que los respeten Y que le den su sitio También Y reconocerles Como tú dices La labor Porque Porque sin ellos Y sin esa preparación física Quizás No se sabe Pero quizás No estaríamos Donde estamos Yo no recuerdo Un equipo Llevamos año en Utrera Un equipo como ellos No los recuerdo Sinceramente Creo que no lo ha habido No lo ha habido Sinceramente Y en segunda vez En segunda vez La figura La figura Que yo represento De estar a caballo Entre uno y otro Es una figura Es una figura Nueva Dentro de Totalmente Además Tú dices Redactador Y además Yo Profesionalmente Tú le dices Yo soy abogado Y te saben O yo soy médico Pero yo que le digo Redactador Lo tiene que explicar Redactador Yo he estudiado Una licenciatura Y posiblemente Lo que más le Ah Profesor de educación física No pero profesor de educación física Es una salida profesional Pero Dentro de No es la única No es la única No es la única De hecho tampoco La única es el alto rendimiento Como a la que nos dedicamos Yo tengo En mi empresa Personas que Con una prótesis de rodillas Y hace un mes y medio Que se operó Y tienen que hacer ejercicio Porque lo peor que hace Es que esa musculatura Pues no estará en funcionamiento Entonces no es solo El alto rendimiento La salud Y el moverte Bueno pues David Muchas gracias Por venirte por aquí Y Frank Lo mismo Muchas gracias Y espero que Que haya tomado El público Conciencia De que El club deportivo Utrera No son solo jugadores Ni son solo entrenadores Sino que Que tiene Que tiene una gran Una gran labor por detrás Javier ¿Algo más que decir? Bueno yo simplemente De A ellos daré la gracia Que estén aquí Que me consta Que teníamos ahí Un día complicado Pero han buscado Un hueco para venir Y bueno comentar también Lo de los karatekas De Utrera ¿No? Los Los chicos Estos Que tengo que leer Porque la verdad Es que Ya sabes Que lo tengo que leer aquí Son los chicos David Gómez Alejandra Gómez Junto a Rocío Rojas Del Del gimnasio Onesport O del Del club Onesport Que han hecho Han participado Este fin de semana En el campeonato De España De karate Bajo Vamos Defendiendo La Defendiendo el nombre De Andalucía ¿No? Y en el que Tanto David Como Alejandra Los dos hermanos Han sido campeones O han obtenido El primer puesto En Benjamin masculino Uno Y Benjamin femenino Otro Y Rocío Rojas Que ha sido Cuarta En Alevín Femenino Dentro del equipo Andaluz Como decía antes Que ha sido El más laureado De este campeonato De España Pues desde aquí Darles la enhorabuena Y ya Y otros campeones más Otros campeones más Que tenemos Además El alcalde Les dio la bandera En aquella recesión Que les hizo Les dio la bandera Como decimos En la revista A cambio De que trajeran Medallas Y a cambio De que trajeran Medallas Con unos regalitos Que le han prometido Ellos han cumplido Ahora el alcalde Ahora tiene que cumplir Pues seguro que sí Que lo hará Nos despedimos Con esa noticia De Javier Teruel Utrera al día Siempre para estar informado Y bueno Hasta aquí el programa de hoy Volvemos la semana que viene A las 4 y cuarto en directo Como siempre Más información deportiva Local y de calidad Aquí en Telecable Utrera Más información